No os podéis imaginar lo lejos que hemos tenido que venir para llegar aquí, en este altiplano. Ciento y pico de kilómetros a 3.000 metros de altura, 3.166 concretamente, y justo cuando nos quedan 10 kilómetros, 10 kilómetros para llegar al sitio... Esta es la cordillera de Advasi, en el sureste de Kirguistán. En estos valles verdes de primavera comienzan a aparecer las primeras yurtas tras el duro invierno. En este territorio transcurre nuestra historia de hoy, donde en tres actos os contaremos cómo afrontamos los paisajes de altura, los riesgos en lugares inhóspitos y los inesperados encuentros con las personas que los habitan. En el anterior episodio llegábamos hasta la frontera con China, tras una larga travesía a más de 3.500 metros de altura. En estos paisajes de tundra, solamente los militares, caballos y algunas marmotas pueblan los paisajes. Las barreras de alambrada levantadas por el hombre parece que carecen de sentido ante la enormidad de las montañas que cualquier persona tendría que atravesar a pie para cruzar de un país a otro. Estamos bordeando el sur de la cordillera de Advasi, que se extiende a lo largo de 140 kilómetros en dirección norte. Como el día está claro, decidimos revisitar algunos de los paisajes que no pudimos ver el día anterior. Nuestro objetivo hoy es llegar al norte de estas montañas para intentar alcanzar el lago Kolsú, según nos han dicho uno de los más bonitos y remotos de Kirguistán. Bueno, pues para que veáis la diferencia con ayer, con toda la calima que había, no sabía nada. Hoy tenemos una vista impresionante, 360 grados de montañas nevadas. Lo que veis por allí detrás es ya toda la cordillera que linda con China, así que ahí termina Kirguistán, comenzaría China, y un poco más abajo comenzaría Tayikistán. Estamos ahora mismo a 3.400 metros de altura, así que claro, te pones a caminar fuerte y se nota. Hemos llegado ya a un collado, desde donde damos vista a las montañas. ¡Qué tal lleva la respiración! Bueno, ya dolorcillo de cabeza, pero bien. Físicamente, o sea, el músculo bien, el problema es el oxígeno. Tenemos esta preciosa cordillera aquí detrás. Si ahora se va a poner ahí en una roca, vamos a sacar el dron, vamos a hacer unas tomas. Esta foto sería mucho mejor al atardecer o al amanecer, pero no es posible porque tenemos que continuar. Estamos a mucha altura, otra noche aquí no queremos pasar, así que vamos a hacer las fotos tal como está, en pleno mediodía. Muy buenos días. Hoy hemos dormido aquí, en este rinconcito a orillas de un río. Tenemos toda esta cordillera, que es la que estamos visitando estos días. Ahí detrás justo estaba el lago que estuvimos ayer, donde llegamos con Caldima. Y hoy nos vamos a un sitio muy parecido y muy diferente a la vez. Por un lado, nos vamos a volver otra vez a internar en esa zona fronteriza de China, pero esta vez lo vamos a hacer por una zona muy, muy poco transitada. Existe una carretera asfaltada que nos permitiría llegar muy cerca del norte de la cordillera. Pero el día es bueno y decidimos recorrer las montañas un poco más de cerca, por caminos locales y poco visitados. Serán muchos kilómetros por pistas de tierra irregulares que nos permitirán dar vista a estos valles. Allí, las familias de pastores kirguis están montando las primeras yurtas de la temporada. Es una breve parada aquí, porque mirad qué paisaje tenemos detrás. Todas las montañas nevadas, los pinos... Bueno, es precioso, es como de postal. Ya estamos empezando a ver algunas yurtas que, bueno, tenía ganas ya de fotografiar también. Y ya empiezan a aparecer, porque ya empieza el buen tiempo, así que genial. Voy a ver qué consigo sacar. Y nada, vamos a continuar. La verdad es que la carretera, bueno, es un poco pesada, porque es todo camino. Y bueno, pues son como 45 kilómetros llevamos ya por este camino. Se hace un poco pesado, pero bien, la furgoneta está respondiendo, así que genial. Montañas, caballos y yurtas. Sería una buena definición del paisaje kirgui. Las yurtas tradicionales se llevan usando al menos desde hace 3.000 años. Y aún hoy, se pueden encontrar hechas con los mismos materiales de antaño. Pero cada vez más las yurtas se fabrican con materiales modernos, más resistentes al fuego y menos pesados. Estas yurtas se utilizan como vivienda y refugio principalmente a partir de primavera, donde los pastores trasumantes suben el ganado a los altos valles, libres ya de nieve, para aprovechar los pastos durante el verano. La yurta es uno de los elementos más míticos de Asia Central, especialmente en Mongolia, Kazajistán y Kirguistán. Este último utiliza el elemento central del techo de las yurtas como símbolo en su bandera. Hoy en día, es fácil encontrar campos de yurtas destinados al turismo, e incluso edificios oficiales o monumentos con forma de yurta. Pero donde nos dirigimos hoy, las yurtas siguen siendo utilizadas de forma tradicional por las familias trasumantes. He ido en una carretera, bueno no es una carretera, es un camino, que nos va a llevar hasta Col Su, que es el lago. Hay 100 kilómetros para llegar, 100 kilómetros todo por pista de montaña. O sea que vamos a tardar una eternidad porque vamos prácticamente a 30 por hora, no se puede ir más. Así que es un viaje largo. Tenemos que atravesar todavía un control militar, que teóricamente es el que nos va a dar paso a los 50 kilómetros que hay entre China y Kirguistán. Pero claro, hay que ir, que son ciento y pico de kilómetros solamente lo que es la pista, y hay que volver. Así que a ver qué tal. ¡Gracias! 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 Vale, aquí sí que pone la tracción 4x4. Bueno, se está poniendo la carretera complicada por momentos. Muy bien. Ahí ha hecho tracción. Nos queda el último tramo, que es ya a casi 3.200 metros de altura y es el que está peor. Está la carretera ya más rota. Estos son los sitios en los que ya te vas pensando si haces bien en venir o no venir a estos sitios porque es complicado. Pero bueno, de momento la furgoneta sigue tirando, así que mientras tire la furgoneta y no veamos mucho peligro, vamos para adelante. No. 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 Creíamos que habíamos llegado al control militar, que es supuestamente este, pero no hay nadie, está cerrado. Así que pueden ser dos cosas, o que haya otro más adelante, o que todavía no estén vigilando esta zona. Bueno, pues seguimos. Parece que sí que hay control militar ahí, que no lo habíamos... Yo creo que están todos los mapas mal aquí, están todos los mapas que no dan la información correcta. Está todo desviado. Hemos pasado ya el control militar, viven todas las familias ahí en estas, en unas casas que hay, una especie de edificios oficiales, y estaban con los niños, hay todos de charla. Un control policial muy familiar. Sí, era muy familiar. Pero el, lo que es el soldado, el que nos ha revisado la furgoneta, ha entrado con el Kalasnikov, se ha metido dentro de la furgoneta, ha ido hasta el baño y ha abierto el váter, a ver qué había dentro. Y luego ya se ha marchado. Y le he preguntado cómo estaba el estado de la carretera, y me ha dicho, I don't know English, y ahí ha quedado todo. Así que, nada, es una pena no poder comunicarte, pero es lo que hay. Ahora ya sí, continuamos ya nuestro trayecto en dirección hacia... Tras atravesar el control militar, estamos ya en la zona de seguridad de 50 kilómetros con la frontera de China. Volvemos a internarnos en un paraje inhóspito y solitario, solo poblado por manadas de yaks, algunas familias de pastores, y una vez más, caballos, muchos caballos. Pero más allá de esta llanura, se interna una carretera cerca de la frontera, que nos llevará a unas montañas que se elevan a más de 4.000 metros de altura. Allí ya es difícil ver signos de actividad humana, salvo el propio camino. Y es allí donde nos encontramos con el abismo que nos pondrá a prueba. Pues resulta que estamos a 10 kilómetros del lago este que veníamos a visitar. Hemos venido, no os podéis imaginar, lo lejos que hemos tenido que venir para llegar aquí, en este altiplano. Ciento y pico de kilómetros a 3.000 metros de altura, 3.166 concretamente. Y justo cuando nos quedan 10 kilómetros, 10 kilómetros para llegar al sitio, nos encontramos con esto. 3 toneladas, un puente. Y nosotros, evidentemente, pues como mínimo pesamos 3 toneladas y media. Pero con la carga que llevamos, podría ser que nos estemos pasando un poco más. Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Estará esto dimensionado realmente para 3 toneladas y no para 4 o 5? Es un puente de madera, precioso, por cierto. Mirad qué bonito. ¡Qué estacador! Como no hay mal que por bien no venga, pues bueno, no podemos llegar hasta el lago. Pero el sitio en el que estamos es tan tan bonito que ya haber llegado hasta aquí merece la pena. Haber llegado hasta esta... Espera que bajo, estoy un poco a luz ahora. Haber llegado hasta esta enorme, gigantesca planicie es impresionante. O sea, es un lugar único. Además, estamos solos, no hay nadie. Es muy bonito este sitio, muy bonito. ¿Qué le pasa a Sierrita? Me duele mucho la cabeza. ¿Estás dando un poco mal de altura? Sí, soy propensa. Igual que a las calenturas, soy propensa. A la pobrecita le duele la cabeza porque estamos súper altos. Sí, pero casi no, ¿eh? No, casi no le veo muy bien. Muy bien. Quizá el mal de altura de Sierra fuera lo que nos hizo tomar la última decisión. O es posible que solamente fuera la excusa que buscábamos. Siempre nos quedaremos con la duda de si debimos cruzar el puente. Posiblemente pasábamos sin problema o podíamos haber intentado aligerar peso para cruzar, cosa que nos hubiera llevado tiempo y esfuerzo. Cuando te encuentras solo con todas tus pertenencias a cuestas en un lugar en el que podría no pasar nadie durante mucho tiempo, poner a prueba la ingeniería civil kirgui no nos parecía muy buena idea. Con lo que no contábamos es que el destino de ese día nos tenía preparado un final muy diferente. Los lugares remotos de Kirguistán están llenos de desafíos difíciles de imaginar. Aquí, la autosuficiencia es la norma y que exista un puente o un camino no garantiza que puedas pasar por él. Ya de regreso, vimos a una persona al borde del camino. Nos hizo una señal para que parásemos. Era un pastor que nos pedía que le lleváramos a casa. Nos ha parado y nos ha pedido si le podemos llevar. Así que le vamos a acercar. No sabemos a dónde porque no le entendemos nada. Pero nos lo llevamos. Con sus gafas molonas. Ábrelo. Ya España. España. Cristina es Barcelona. ¿Barcelona? ¿Verdad? Claro, claro. Lúmero B de Barcelona. Barcelona. Continuamos atravesando el altiplano y tras varios kilómetros nos pide que paremos un momento al lado de unas casas. Un poco más adelante has dejadla allí en el camino, ¿no? Es que no sé dónde quieren que parte. Ah. ¿Cuál es? Bueno, vamos a salir. ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Más cosas! ¿Quieres que te ponga algo aquí, detrás? ¿Aquí? ¡Ah! Sí, mejor, más fácil. ¡Vamos allá! Eso casi ya tienes ahí para oler un buen rato. Tras cruzar de nuevo el control militar, el hombre nos quiere invitar a beber una bebida que lleva en una botella de Coca-Cola que saca de su bolsa. Nos está invitando a un trago de esa leche creemos que es. No sabemos si he experimentado. No te preocupes. Eh... Ah... Sí, espera. Eh... Kirgis... Spansky. Eh... Y el ruski... Ahí. Intentamos utilizar el traductor de Google para traducir del español al kirgi, pero pronto nos damos cuenta de que no es muy buena idea. El traductor no es muy preciso y cuesta entendernos. Aún así, al final me animo a probar la bebida que parece leche fermentada. Me cuesta en español, ¿cómo se hace esa bebida? ¿Cómo se hace esa bebida? ¿Cómo se hace esa bebida? Sabe a rayos. O sea, una de las cosas más malas que he probado en mi vida. Pero dice que es energética. Así que... Eh... No sé. Eh... O sea, si la veis... O sea, no la puedo enseñar, pero es... Pero sí. O sea, ¿tú no vas a beber, no, Ciara? No, no, gracias. Vale. Lo que el pastor nos ha ofrecido es nada más, y nada menos, que la bebida nacional de Kirguistán. Leche fermentada de yegua. El sabor es indescriptible. Sierra intenta utilizar su ruso para comunicarse y parece que la conversación poco a poco, entre palabras sueltas y gestos, va fluyendo. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Que tiene tres mujeres. Está más complicado. No hemos hecho nunca. O sea, tiene tres mujeres y... Espera, voy a hacer una foto de la furgo, eh, bajando esto. ¿Qué te parece? Sí, señora. ¿Qué? ¿Dónde quieres que me ponga aquí? Aquí mismo, sí. No, sí. A mi querida no en laasureí. ¿Qué? Está trabajando con nuestro nuevo amigo, y aparte de invitarnos a esa bebida que... estaba muy mala. nos ha dicho que quiere invitarnos a su casa un día de estos así que bueno, no sé si vendremos a verle, aunque todavía tenemos que bajar, estamos bajando una huesa súper peligrosa y lo estamos haciendo intentando usar el traductor con él esto está siendo un poco raro todo, mirad dónde estamos donde no suba un lado a Niva no sube otro Tras llegar de nuevo a los valles nos vamos relajando ha sido una vuelta intensa pero entretenida y al final se nos ha pasado volando aún no tenemos ni idea de dónde nos quiere llevar el pastor así que continuamos el viaje por donde nos va indicando tras varios kilómetros nos señala un camino bueno, nos estamos desviando no, no no, no no, no 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 bueno, pues al final estamos llegando a su casa a esta yurta que tiene aquí un sitio precioso es una pasada de bonito y vamos a ver qué ocurre porque la mujer creo que se va a llevar una sorpresa cuando me voy a llegar con esto jajajaja ¿10? ¿10? ¿ya? ah, ok rano, tú tienes que esperar a mí bueno, bueno, bueno el momentazo bueno, pues nos han invitado a entrar en su casa esta es la yurta y ahora vamos a entrar vamos a conocer a la familia este quizá fue uno de los momentos más especiales de nuestra visita a Kirguistán y también una situación que decidí no grabar y disfrutar plenamente con ellos y sierra tras la cena a la que nos invitaron quisieron sacar una foto de familia que les enviamos por telegram la calidad humana Kirgi es indiscutible y vivimos una experiencia única, fortuita e irrepetible como podéis ver, en esta ocasión la mejor decisión fue no cruzar el puente la futura y la que nos invitaron a la vida la falta de familia que las vías está demasiado que nos han perdido